TEMBLO COMO EL CIELO ESTA CALMANDO SU TEMPESTAD MI CUERPO SE ENCUENTRA EN CONEXIÓN ABSORBE UN GRAN PODER MALDICIÓN, MALDICIÓN, VEO CHISPA SALTAR, TODO ESTO SE INCENTIARÁ VOLARÉ, VOLARÉ COMO UN AVE RELO, ES LA LOCURA ME ATRAPARÁ UN MOLOGRAMA CONTROLADO, UN MOLOGRAMA CONTROLADO EN ESTE MUNDO CRUEL, QUE ES LO QUE LOGRO VER, ES ANORMAL ESCUCHAR SONIDOS EN MI INTERIOR, EL AMOR HUMANO ME CONLEVARÁ A QUEBRAR MI CONECCIÓN, POR FIN TU PODRÁS, EL AMOR ENCONTRARÁ Y ASÍ TU SERÁS CORRESPONIDO, DESEO QUE CONSIGAS TENER LO QUE YO NUNCA PODREÉ CONECTAN CABLES EN MI INTERIOR, QUERIENDO HIZOR Y AHORRAR PROVOCAN UN CIERTO DESCONTROL, DESTE YO SE EMITIRÉ SIENTO QUE, SIENTO QUE FRONTO VOY A EXPLOTAR Y MI CUERPO ES ECHARÁN MATARÁN, MATARÁN, DICHO ES CORAZÓN, COMO UN BICHO QUE INQUECTA EL MAL SE QUE QUIERES ESCAPARTE, YO SE QUE QUIERES ESCAPARTE TENER EL CIELO AZUL, BRILLANDO A CONTRA LUZ EL DESCONTROL, WOW, WOW APARECE FLOTANDO EN EL LUGAR DE MIS CABLES PROTO SE QUIERES PERAR Y BRINARME UN CORAZÓN YO TAN SOLO SENTÉ, NECESITO SENTIR QUE A UN SER HUMANO ME PROTEJÉ MIL DESCARGAS TUVE QUE SOPORTAR CON EL FIN DE ENCONTRÓN QUIEN ME QUIERÁN LA TRAGÉS SERÁ ANGÉLICA, CUBIERTA DE CRISTAL RESUERVE LOS LATIDOS QUE LA VIDA LE ENTREGÓ DESPIERTA YA, DESPIERTA YA DE COMA LATRÁS, TODO EMPEZARÁ TU FUSIÓN ESTÁ COMPLETADA ES NORMAL QUE SIETA UN PALPITAR A PARTIR DE AHORA SOY UNTRO MÁS EN EL MUNDO CELESTIAL SI CONSIGO ENCONTRAR ESE YENTO ESENCIAL YO POR FIN SABRÉ LO QUE ES LA VIDA CAMINAR CON MIEDO A REGRESAR A LA INESTABILIDAD ES ANORMAL ESCUCHAR SONIDOS EN MI INTERIOR EL AMOR HUMANO ME CONLLEVARÁ A QUEBRAR MI CONEXIÓN Y CONFÍA EN DIOS PORQUE PUEDE SALVAR CUALQUIER ESENCIA QUE DESER SOSURRE QUE YO TAMBIÉN QUIERO SER CUSTODIADA POR SU AMOR Y ME LLEVAR CHOUS ES CONFÍA EN DIOS MENTINA DEMOS MENTINA CONFÍA EN PIERTA CHAPION CHAPION Gracias por ver el video